El presidente de Fedegán, José Félix Lafori, radicará mañana miércoles en las presidencias de Cámara y Senado, una solicitud en la que le pide al Congreso que se revisen los términos de la negociación láctea del TLC con la Unión Europea. A esta instancia pasará el tratado para ser ratificado, rechazado o reformado, luego de ser firmado esta semana en Madrid por el presidente Álvaro Uribe y por el presidente de la Unión Europea, José Daniel Barroso. El acuerdo también será discutido por el Parlamento Europeo para su aprobación. También el presidente ejecutivo de Fedegán agradeció los esfuerzos del presidente Álvaro Uribe por ayudar al sector lechero en el cierre del TLC con la Unión Europea, pero afirmó que tiene un conflicto ético en respaldar este tratado, porque sería abandonar a su suerte a los productores de leche del país. El dirigente gremial aclaró que no es enemigo de los TLCs y que los apoya siempre y cuando sean de doble vía. Además, reclamó que ojalá se consigan mercados para el sector ganadero. Yo creo que el presidente de la República ha hecho un inmenso esfuerzo. Creo que lo que el presidente leyó de la carta con el presidente Barroso es un esfuerzo gigantesco frente a un cierre que sigo creyendo que es inconveniente para el sector lácteo colombiano. La Comisión Segunda del Senado de la República y la bancada del Partido Conservador en el Congreso también rechazaron la negociación láctea del TLC. Igualmente le pidieron al presidente Álvaro Uribe no firmar el acuerdo. La bancada del Polo Democrático a través del senador Jorge Enrique Robledo hizo la misma solicitud. Dicha comisión le propuso a la plenaria del Senado que le solicite al jefe del Estado que no se siga con los trámites correspondientes hasta tanto no se revisen los contenidos del capítulo lácteo, que consulten las necesidades del sector y se formule una política clara para modernizarlo. Y la bancada conservadora criticó el cierre improvidente del TLC con la Unión Europea realizada por el jefe negociador del Ministerio de Comercio, Santiago Pardo, a espaldas de los intereses del sector ganadero liderado por Fedegán. Gracias por ver el video.